Hoy, cumple dos años este proyecto barrial, deportivo y solidario, llamado Escuelita Deportiva Villa Pueyrredón. Hace dos años fue la primera clase de básquet en la plaza, de la que participaron Ornella, Agustín, Lucio y Jerónimo. Cada día se suman más chicos, profesores y padres. Lo que al principio era simplemente dar clases de básquet en la plaza entre dos amigas de la infancia que se conocieron jugando en el talar, terminó siendo un proyecto integral para los pibes del barrio. Conocimos gente maravillosa que se sumó a colaborar, los profes Pablo, Diego, Kevin, Ariel, Jorge e Indiana. Vecinos que donaron leches, galletitas, pelotas, golosinas, mochilas y demás materiales. Y los padres, que siempre están para dar una mano. Dos años de crecimiento, de amistad, de deportes, de risas compartidas y de relaciones sanas que nos llenan el alma. Gracias a todos por ser parte. Estamos muy felices. Básquet Una vez a la semana, durante una hora y media, hacemos básquet para chicos y chicas de 4 a 16 años. Aprendemos cuestiones básicas. Piques, pases, tiro. Y con delirio del amor Entrena todo el grupo junto, pero para jugar los partidos separamos grupos por edades para evitar accidentes. Los más pequeños tienen un profe dedicado a ellos y apuntamos básicamente a la recreación. Los más grandes profundizan conocimientos, perfeccionan técnicas y se preparan para la competencia deportiva. Chicas y chicos comparten este hermoso deporte, sociabilizan y se ejercitan al aire libre. Fomentamos la amistad y el espíritu de equipo. Fútbol Una hora y media por semana, hacemos fútbol mixto, aunque los varones son amplia mayoría. En general, conocen las reglas del juego y solo apuntamos a perfeccionar el dominio de la pelota, los pases, la llegada al arco y la definición. Este año tuvimos nuestro primer amistoso de visitantes con el club sportivo de voto. Fueron dos encuentros memorables, donde la emoción, la adrenalina y la alegría fueron intensos. Estrenamos camisetas y culminamos las jornadas con meriendas compartidas entre ambos equipos. Apoyo escolar nivel primario y secundario. Contamos con profesoras particulares en matemáticas, aritmética, geometría, física y química. También con colaboradores que ayudan a los chicos a completar su tarea de lengua, historia, cívica y geografía. Los ayudamos a leer, practicamos lectura individual y grupal. Más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, mi placa de roque androl, y un par de cienes serpientes que son todo el tesoro. Meriendas Consideramos esencial la merienda, no solo para compartir un vaso de leche chocolatada y unas ricas galletitas, sino para charlar sobre diversos temas entre todos. Los padres colaboran con un paquete de galletitas, pudín, bizcochuelo, alfajores, barritas de cereal, etc. Y las leches son donadas por las dueñas del Centro Cultural El Alambique. Es un momento relajado donde surgen temas interesantes en los que todos participan. Noticias importantes, temas de actualidad, historia argentina, etc. Taller de Periodismo para Adolescentes Para chicos y chicas de 14 a 20 años, iniciamos este año el curso de periodismo. Dictado por el editor del periódico El Barrio Villapoy Redón, Ignacio Ditoma Muez. Allí observan cómo se trata la misma noticia en los distintos diarios, qué lugar le otorgan en sus tapas y cuáles son los intereses que persigue cada uno. Los medios de comunicación nacionales e internacionales, las agencias de noticias, la estructura de las noticias, las pautas para hacer un reportaje, etc. Visitamos la cooperativa de recicladores urbanos El Álamo, encargados de recuperar de la basura el plástico, cartón, vidrio y metales. También visitamos el Centro Cultural El Alambique. Asistimos a una charla sobre derechos humanos con la presencia de Victoria Montenegro, nieta recuperada, y Delia Giovanola, madre de Plaza de Mayo. Sobre esta última visita y sobre el Festival de Música organizado por el Colegio Rodolfo Walsh, escribimos en nuestra página web www.ventanaabierta.com.ar Para saber los días y horarios de estas actividades e informarse de las nuevas, consulten nuestras redes sociales. Facebook, Escuelita Deportiva Villa Poirredón. Instagram, Escuelita Deportiva-D-BP. funding Modern consumers cedas de cedas que guardan nombres en tu corazón. Este asunto es la hora y para siempre tu mano Drение. ¡Gracias!